Lo que pasa es que, o sea, es como una carpa que nada más cubre lo que es el techo, pero ya no tiene paredes, exactamente, entonces como cayó horrible, se empezó a mojar y Plácido Domingo dijo, vamos a detener un momento el concierto porque si se mojan los instrumentos no podemos continuar, y pues ese lapso fue de 20 minutos Y regresó con el show, y regresó Plácido Domingo con el show, y había un espacio de descanso y Plácido Domingo comentó al público, ¿hacemos el descanso o quieren que continúe con el concierto? Y pues la gente obviamente dijo que no, que siguiera cantando, pero la gente se puso más eufórica cuando Plácido Domingo al final del concierto, sube el mariachi al escenario, él sale vestido de charro, cantando canciones mexicanas como júrame y bésame mucho Y si le salen bien, porque mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, porque los cantantes de ópera tienen unos menores, una extraordinaria voz, pero, o sea, cantón Esta son Los mañaris O sea, canten normal, no se clave Y de verdad que sí, yo fue lo, la verdad, fue lo único que pude disfrutar del concierto cuando cantó con mariachi Y imagínate es Yo soy el pipiripao No, pero realmente, bueno, estuvo muy padre, pero lo que fue el viento y la lluvia fue a tal grado Que los plasmas que estaban a los costados del escenario se cayeron Wow, imagínate Bien pompo, bien pompo, bien pompo, bien pompo, chapatitos, bien pompo Estamos súper conectados, me estaba imaginando esa canción en tu voz Mi voz de tenor 11 con 3 Y otra cosa, pero ¿Quién es el mejor cantante? ¿Quién es el mejor? Vicente Órale, ¿Y qué me decías? ¿Qué más? Este, ¿Cómo se llama? Yo te quiero mucho, Gustavo, me gusta tu programa, veo en la tele, oigo el radio, pero por favor no te lances de cantante Oye, pero es que ahorita estaba, llevo años tomando clases de ópera O sea, soy Venía el caso Soy tenor barítono, barítono tenor Ahí te mando un beso y gracias Igualmente Buenos días, bye Bye 91, 12, 6, 6, 7, 7 Dices que la gente tiene la última palabra, hazle caso Bien pompo Buenos días Imagínate, se las voy a dar No, 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 no